Vale, en principio esto debería haber empezado, ¿correcto? No sé seguro, vale, ha empezado, ha empezado, cero excusas lo que quieres es money, que no, que no, que yo no pensaba que fuesen a volver a donar hoy después de lo del otro día, que fuera bastada, o sea, donaron como más de 100 euros, es en plan de, tío, vale, entonces, decía, que me lío leyendo comentarios, por cierto, voy a ir al pueblo, tengo que estirar un poco las piernas, y sale por el techo, no, decía, quiero que hagamos amigos, ¿vale? Porque hemos pasado totalmente del aspecto social del juego, y ahora que ya hemos completado lo del centro cívico y básicamente tenemos tiempo de sobra hasta que termine el año, he sido más eficiente de lo que esperaba que podría llegar a ser, creo que estaría guay, ¿verdad? Conocer las historias de la gente y tal, solo espero que mi esposa no crea que le esté intentando ser infiel con el tío del bar este, o algo, estoy en el dilema de pararme a buscar mis gafas o ver el directo como un murciélago miope, si haces así, como un agujerito muy pequeño, en la mano, te ayuda a enfocar, o sea, muchísimas gracias, pero es que aún no he empezado, o sea, aún no he hecho nada, siento como que no lo merezco, el vídeo está empezando ahora, muchísimas gracias, en serio, joder, macho, ¿Qué tiene Stardew Valley? ¿Qué las vuelve locas? Vale, vamos a colocar esto en algún sitio donde quede bonito, precioso, jajaja, vamos entonces... Ah, ya se está rompiendo esta mierda, cabrón, bueno, no pasa nada, mientras no se rompa del todo, en fin, me voy a guardar el que os imagináis que meto la mayonesa a envejecer, jajaja, sí, hago mayonesa con un huevo que estuvo tres días detrás de un radiador y la dejo envejecer y luego la vendo, jajaja, y encima de la venenosa, jajaja, bueno, a lo mejor eso hace que se vuelva buena para la salud, en fin, en principio pensé que era malo tener que hacer un directo tan pronto que la gente se lo podía tomar mal, pero, ah, bueno, mira, al final, joder, deja de intentar comerte el puto queso, ah, no, es, perdón, jajaja, he estado intentando envejecer el queso en esta mierda, ah, vamos a, vamos a ordeñar al cerdo, creo que se arrancó, ¡hostia! ¡La cabra ha tenido una trufa! ¡Ostras lo habéis visto! ¡No me lo he inventado yo! ¡La cabra ha tenido una trufa! La cabra ha tenido una trufa y no da leche, espera, entonces voy a, voy a, sí, sí, voy a, voy a ver si el cerdo tiene leche, jajajaja, porque no produce leche, joder, así tiene la cara el hombre, jajaja, porque no produce leche, juraría que eso lo hicimos, ¿no es cierto? Ah, aquí está la vaca, ahí estamos, dame tu leche, eso no descontextualicéis la, la frase, jajaja, por favor, no lo hagáis, vale, Ah, sé que tengo otra vaca, pero, ¿es esta o esta es la que acabo de, no, esta es la que acabo de ordeñar? Rukut, trie, grie, rukut, jajaja, ya me acuerdo de esa mierda, rukut, griego, no tiene leche, de acuerdo, se me había olvidado el origen del nombre, Pues voy a ver si al, si al mago le gusta la granada, a ver, a ver, a ver, entonces pensemos, ¿qué cosas podemos regalar? ¿Alguien le gustan los melones? A mí, pero, jajaja, ¿alguien le gustan los, los melones? Para el cocinero, ¿verdad? Ah, para el mago, hostia puta, ah, Manfred Bonkarma, tienes que dar todos los regalos en tres minutos Jajaja, tarre todos los regalos en tres minutos Jajaja, o si no, no me llamo con calma Vale, pues, hostia puta, ale Esencia del vacío o esencia solar para el mago y a Penny le gustan los melones PD Ah, mierda, me acabo de... Dale una oportunidad a Halley, no es tan pija como parece Me acabo de quedar sin... Solo que no tiene pelos en la lengua Jajaja, bueno, yo quiero que los tenga Vale, jajaja Ah, me cago en la puta Es que estoy atrapado por cables y realmente no puedo cerrar la ventana desde aquí Así que... Bueno, espero que hayáis disfrutado mi pezón un rato Jajaja, si me... Si me muero electrocutado porque entra agua en la habitación y le da un cable o algo Pues será mi fin Penita... Penita que rango haya acabado así Estoy pensando... Tengo algún instrumento con el cual Llegar hasta ahí Espera, espera, espera Momento MacGyver Hija de puta, que dura está Jajaja No le llego Espera Mis directos son los mejores del mundo Hostia puta, pero desde cuando la... Espera, ¿está parado el juego? Sí ¿Desde cuándo es tan difícil mover una puta ventana? Disfrutad de mi pezón Sé que os gusta Jajaja No, lo he empujado Lo he empujado Vale Vale Acabo de entender el problema Acabo de entender el problema Es imposible Es imposible Hay una pila de libros entre la ventana y la mesa Por lo cual es imposible cerrarla De acuerdo Rango no se nos arriba en directo Tranquilo, así tendremos rango a la parrilla Espero que pare de llover En serio, me preocupa A Juan le gustan las trufas If you know what I mean No sé si know what you mean Pero... Espera, espera, espera Voy a pillar primero lo de la señora Porque igual entre la y de la vuelta No me da tiempo después Acabo de llegar y veo esto Sí, ¿no? Disfrutadlo ¿En qué otro canal veis esto? ¿Qué otro canal es tan cutre? Anónimos Toma, amigo Lo encontré mientras comía fideos instantáneos Muchas gracias Ah... Hostia ¿Algo más? Me pareció ir algo, pero no... Cento circunflejo Cento circunflejo Cento Porque nunca me he vuelto a dar de esas Me parece Ah, el otoño Puede que sea mi época preferida del año Sus colores van muy bien con mi pelo ¿No crees? Vale Fénix, mentira Muchas gracias, Loris Aunque la mona se vista de seda Bud se queda Bud se queda Le voy a decir yo Que había terminado lo otro Pero... Entonces todo el audio sigue O sea, no arreglé una puta mierda Le quité todo el audio Y el audio sigue ¿Cómo funciona esto? No lo entiendo No... No lo... Algo he tenido que hacer mal Lo siento Pero muchas gracias A los que acabáis de donar ahora mismo He estado un poco despistado Por la situación Pero en serio Os lo agradezco de verdad Ah... Eso Vamos a poner estas semilletas aquí Alcalde de pene Pine Jejejeje Vale ¿Qué dicen? ¿Se busca una langosta? ¿Una langosta fresca para la mayoría? Nah, no voy a aceptar Porque no voy a pillar una langosta Pero sí que podemos ir a hablar con Gus Ah... Voy a pillar otra esencia Porque aún me da tiempo de hablar con el mago una vez más No es por aquí Jejejeje Vale Ahora que por fin ha parado esa mierda en los oídos Es como que... Como que se me ha quitado un peso tremendo de encima Para ti Ya le has dado... Ah... En fin Me gusta lo de... Es suficiente Jejejeje En plan... ¿Qué quieres ser? ¿Un buen vecino? De toda la mierda El pene de Rangu Sacó a Rangu de la pobreza Jejejeje Sí Podríamos decir que me enriquecí gracias a mi pene Jejejeje Respecto a qué Rangu venga vigo a pescar Gon mexicano De nuevo hoy abro los ojos y la vida me reclama que debo despertar sentimientos en mi corazón De acuerdo Jejejeje Jejeje Gon mexicano Entonces cómo sería Primero la piedra... Vale, perdón Jejeje No, perdón, perdón, perdón No eres mal youtuber Youtube no se adapta a tus costumbres de manqueza Ha parado el acerto circunflejo y hace rato Os he puesto a poner el audio, ¿verdad? Deberíais estar oyendo la lluvia del sitio o algo ¿Cuánto lleva? Sobre media hora, creo, así Rangu saludos desde México Plantas y calabazas Saijem a secas Rangu las misiones que te envían por correo no tienen fecha límite ¿Ah, no? Jejeje Bueno, tampoco planeaba volver a pescar así que Rangu sigues jugando a TGC de Pokémon No, pero tengo ganas de volver un día Seguro que ha cambiado un montón la cosa Vendo una caca la quieres Ni regalada ¿Para cuándo Random Week? Es que ahora con los Let's Try no sé si tienen sentido Rangu soy tu clon versión mexicana ¿Qué? Pene Vale, perdón Rangu no sé si quiere responder Blah, blah, blah Que fue de Meetup of Tardust Quiero hacer pero no tengo tiempo Ahora mismo estoy en un directo porque no tenía tiempo para hacer un vídeo normal Así que imaginad Vale, nadie me dice lo de la manzana Voy a probar, ¿de acuerdo? Es un poco desperdicio si no le gusta Porque son valiosos Pero... Gracias Probablemente no ha sido la gran cosa ¿Puedo pasar? ¡Bien! Podía pasar de todas formas Mierda Me dice amigo suyo Seguro que Luis se acuerda Se alegra de recuperar sus calzoncillos morados de la suerte Genial Vamos allá pues Paciente con Braingu Por favor que le guste Por favor que le guste ¿A quién lo aseguro que quieres darme esto? Supongo que eso ha sido buena reacción Ahora lo voy a ordeñar Hola Rango me lo creo de verte aquí siempre te recibimos encantados Vale Igual ahora me envía pues recetas o algo así Hola Rango acabo de entrar en el directo Has hecho algo guay Os enseñé un pezón mientras intentaba cerrar la ventana Cago en la puta Joder Me dio tiempo a darle amor a un cerdo Pero no me dio tiempo a lo demás ¡Rayos! Gus Hola Rango aquí tienes una receta de mi salón Solo la comparto con mis amigos de confianza Gus Banquete de salmón Genial Ojalá lo hubiese tenido cuando pescaba salmones Lee la descripción del café Vale Plántalo en verano para tener un cafetero Coloca cinco granos en un barril para hacer Para hacer que Vale Algo me darán Zaska Tienes maíz que recoger Vale Ahora lo miro ¿De acuerdo? Tal Se me ha escapado Personaje de Stardew Valley Déjame beberme el vino y comerme la cosecha Tengo que comer y beber para vivir Maldito Fernando Camino Ribeiros Que mal rollo cuando te... ¿Por qué intentas...? ¡Pollita no produce leche! ¡Oh! Es impotente Vale De acuerdo Ahora mismo estoy un poco perdido en mi propia granja Vale Rangu hace un let's play de Dragon Quest No me ha dado tiempo a leer Pero creo que ponía ocho Quizás algún día Rangu para cuando el niño No lo sé Mi esposa no quiere O sea, yo lo voy a intentar emborrachar esta noche Y a ver si cuela Si cuela Vale Te faltó... No me ha dado tiempo Para cuando un cocinando con Rangu Cuando tenga alguien que me sujete la cámara Porque si no muy malamente Vale Y tú que estás ahí No me ha dado tiempo Rangu, tu pene está en el directo No, no Parece que ya está dormido No, y además es que a ver Se cansó bastante el último día O sea, darle... Dale un... Ay, puto Estaba todo despistado Mirándolo de las donaciones ¿Tú qué tal? Uno, dos, tres, cuatro Oh no Tengo que empezar otra vez Dios mío, eso es triste ¿Qué le gusta a esta niña? Por cierto Tengo algo que le guste ¿Vino? ¿Le gusta el vino? Rangu, que compres las remolachas Por Dios Pero si no puedo comprar remolachas Que ya no están en temporada ¿Qué quieres que le haga? Me duele el pene de tanto jugar juegos ¿Qué? Con los juegos Empotrando la polla Contra el teclado ¿Cómo va esto? Rangu Diola Ya lo he hecho al leer eso Plantar árboles frutales En el invernadero Alrededor Sí, ya me habían dicho Pero no tiene caso ya Porque ya tengo Muchos frutales ¿Sabéis? Es un poco en plan ¿Para qué? Vale Pues probemos a darle El vino a esta muchacha ¿De acuerdo? ¡Hola! ¿Cómo sabías que me rugía la tripa? Tiene una pita deliciosa Y se come el cristal ahora Vale Le hemos dado eso Así que Voy a poner la espada Para tener más poder de penetración Y vámonos para cama A ver si hay suerte A lo mejor es después de esto Pero me da a mí que no ha habido suerte Y... Nah Porque tiene que salir un texto Se supone que sale un texto Puedes convertir a tu hijo en paloma ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se supone que funciona eso? Convertir a tu hijo en paloma Me cago en la puta El vino está a la vuelta de la esquina Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no Ni no, ni no Ha hecho de menos tener tele Sé que tenemos dos Pero ninguna está conectada Hay que volver a revisar la calefacción Apagar las válvulas Y revisar el aislamiento de la casa Hostia puta Es más eficiente que yo Mucho más eficiente que yo Me alegro de haberme casado con alguien eficiente Vale Vamos a dejar el queso aquí abajo Drango te invito a lamarme el paquete gratis Tentador Pero... Diré que no en esta ocasión Y... Ya no me acuerdo de nada de francés Pero me alegro de haber ido por... Por haber... Por haber podido hacer ese viaje Aunque sea Vale También se me... Se me... ¿Cómo se llama? Se me sugirió ahí una prostituta Una prostituta bastante joven Yo le echaría 16 años Lo que pasa es que yo tenía 12 Entonces... Por falta de ganas no sería Pero claro No era plan Y no... No pasó nada No pasó nada Pero sí que fue en plan de Hostia puta Pillamos los huevillos No te comas el huevo venenoso Es como un niño pequeño Es como un niño pequeño Le tienes que... ¡Para de mirar a la gallina! ¡Vicioso! No lo puedo pillar Vale En fin Lo... Lo he dicho Quiero ganar por mis propios medios Drángulo Ordeña Cerdos Pista D Ha donado un euro Muchas gracias Pista D Vale Por lo menos para aquí En fin ¿Quieres parar? Si ni siquiera puso tantos Me cago en la puta Los días de tormenta Son los únicos En los que puedo comunicarme Con ciertos elementales Vale ¿Todo tu rollo? ¿Cómo vamos de...? ¿Subirás algún día Outlast? Lo intenté y no funcionó Os quejabais de que... De que jugaba con... Con demasiada... Prudencia Y que lo que tenía que hacer Era meterme ahí Y dejar que me pillasen Y es en plan de Yo no soy capaz de jugar Así lo siento Alcalde Te podré encontrar Alcalde No te puedo tapar Nanananananananana Y ahora quiero estas mierdas Alcalde Vale O sea Ahora que sé que esta mierda Está en época de cultivo Es como que me voy a pasar Todo el día buscándolas ya Hostia Que poquitas hay, ¿no? Normalmente hay... Ah, ahí estamos Porque tenía que ser privado ¿Os he encontrado? ¿Dónde? ¿Allí? ¿Cómo he querido para allí? Si no soy homosexual ¿Qué es esto que hay que hacer tú y yo? ¿Tendido? ¿Qué mirada me echó? Pero me habrá subido la amistad, ¿no? Vale, creo que me ha subido No estoy seguro, sinceramente Pero creo que sí ¡Ya he vuelto! Es un regalo muy bonito Gracias Tiene pinta de que en realidad Alain, puta mierda He me tomado un platazo De huevos fritos con setas Para desayunar ¿Lo pillas? ¿Huevos y setas? Eh, eh, eh Es que chupo pollo Vale Mi tripa sigue llena Vale ¿Usted qué...? ¿Esta sabéis lo que le puedes regalar? Ni siquiera sé por qué voy a hacer esto Pero es obvio ¡Has acertado de lleno! ¡Gracias! Se le notaba la ambiciosa Buena, chaval Vale, ni siquiera sé si quiero ser amigo suyo Pero es en plan Tenía que hacerlo Me ha apetecido hacer sopa para cenar Espero que no esté demasiado asquerosa Vale Yo no voy a cenar Así que... Dormir, sí Ya hemos hecho eso otras veces Y no funcionó Así que probablemente Simplemente cosa de... Probabilidades Pero... ¿Quieres tener un bebé, Rango? Me encantaría Bebé Vale, perdón El café al final no da mucho dinero, eh No, merecía la pena quedárselo Pero bueno, ahora lo sabemos ¿Qué...? ¡Oh! ¿Por qué tanto? ¡Oh, claro! Porque vendí varias de estas ¡Hostia! ¡Puta! ¿Tantas grosellas vendí? Ni yo mismo me di cuenta ¡Genial! ¡Bien! Vale Ahora le tendremos que poner un nombre al niño, ¿no? Supongo Y diciendo... Y diciendo nombres Resume Twilight Princess Aún no puedo En cuanto pueda lo haré Ya os lo había dicho Pero lo reafirmo En cuanto pueda resubirlo Lo resubiré Ah, claro Coño Aún no habrá nacido, ¿no? Está dentro de ella o algo ¿Qué pasa? Estoy intentando dormir ¡Hostia puta! ¡Los cambios de humor! ¡Noooo! Vale Ah, otro día más que llueve Interesante Uh, han caído rayos y todo Eh... Hola Rango Dentro de una semana Se celebrará la festia La festia La febrera de estar de igual Y en la plaza Es el momento más grande del año Y atrae a gente De todo el país A nuestro humilde pueblo Si quieres puedes preparar Una expositiva agrícola Para entonces Trae un máximo de nueve productos Que demuestren tus talentos Se preguntará por la calidad Y la diversidad de tu Penny La de diez a las nueve No te la pierdas De acuerdo Eh... Estás embarazada ¿Vale? No moribunda Uh, Adriana 3D Muchas gracias Ariadna No es Adriana Es Ariadna Pero gracias Perdón Ariadna Hostia puta Me leyó la mente ¿Lo habéis visto? Dije Adriana Y entonces No es Adriana Es Ariadna Perdón Ariadna Luke Triton Oh Dios mío Hola Rango Lo queríamos en la villa Permanecer Como un secreto Que no podremos desvelar Ajá Pede Rescatame de Leiton Carita triste Si no Leiton Matará a nuestros padres Si total Por mucho que se demuestre A la gente le da igual Es en plan Tal político se demostró Que hizo todo esto Y la gente Si total roban todos Dejadlo en paz Que sigáis En plan de Si a vosotros os da igual Lo seguirán haciendo siempre En fin Ponle un nombre Ponle un nombre A tu nuevo bebé de cabra Dos cosas Primero pensaba que iba a ser A mi bebé bebé Y otro Leí mi bebé cabrona Ok Pues de alguna forma Dos cabras hembra Han producido otra cabrita más Aberraciones de la naturaleza Varias Arcilla No Ah la valla de gema dulce Ya decía yo que estaba ganando Muchísima pasta hoy Déjame darte amor No quería mi amor Intentaba escapar Pero la pillé Un poco un día cualquiera En la discoteca Para mí Vale El pene de Rango 99,99 Diputado del PP1 Ya sabemos Quien vale más Vale ¿Dónde está esta mujer? Aquí Mirando una planta ¿La ha puesto ella o cómo? Me encanta De verdad Eres la bomba Rango Ese es el Que más le gusta Genial La vida es muy distinta Desde que nos casamos Y lo pone con cara De que no le mola ¿Eh? Hostia puta Pero si tiene Todo a tope ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué más puedo hacer? Te he dado mi pastel Mierda Vale ¿Qué es lo peor De tener una hija Con cáncer? Que no puede No me ha dado tiempo A leerlo Pero supongo que Era un chiste muy negro Probablemente Era un chiste Extremadamente negro ¿Qué es lo Dios mío ¡Horra mío! Lo acabo de leer ahora ¡Horra mío! Es muy bruto Que es lo peor De tener una hija Con cáncer Que no puedes Agarrarla del pelo Mientras la violas ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto cabrón! ¿Cómo te pasas? La D Ha donado un euro Muchas gracias Pista D ¿Cómo os pasa esto? ¿Cómo os pasáis cabrones? Así que eso Última oportunidad De decirme lo guapo Que soy En 3 2 1 Chao En directo ¿Verdad? Creo que Ahora sí que estamos en directo Vale Todavía no ha empezado A salir nada Pero esto me dice Estás emitiendo en directo Así que voy a suponer Que estoy emitiendo en directo Muy bien Hola a todos Aquí Rangu En el siguiente directo De Stardew Valley Aún no ha venido nadie A pesar de estar en directo Así que realmente Estoy hablando pana Así que polla Hola Rangdecto Patata Hola Rangu Vale Guay Me alegra ver Que estáis todos bien Iruhiru Joder Tiene que ser barato Así cuesta un euro Pero muchas gracias Iruhiru Venga Vamos allá No sé No sé qué hacer He hecho todo lo que he podido He terminado todas las sesiones Y he hecho de todo Pero el pene de Rangu Sigue ahí No se puede evitar Ahora sé lo que siento Transgénero Vale Ah perdón Vamos allá Podemos tener miel De super calidad Rubén 92 En navidad Prepara esos Pezones XD Pezones ¿Qué? ¿Qué? Oh no 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 Vale Creo que está haciendo referencia A una cosa de hace tiempo Que comenté Que alguien me dijo ¿Cuánto hay que donar Para que enseñes los pezones? Y yo hice la broma Diciendo que una persona Tenía que donar 100 euros Me parece que está haciendo referencia a eso No por favor No quiero Vale No No tengo nada De los barriles esos Así que Eso A ver Voy a vender las de oro Y las de plata ¿Sabéis? Porque Ya están guay así La valla de gema dulce Me la voy a quedar Voy a vender Las setas Y voy a vender Bueno venga Voy a vender El de plata Y el de oro Y si eso Tal Vale Nada La vinibomba la quiero Venga Como siempre Muchas gracias Ya No tuve No tuve opción No tuve opción Vale ¡Oh Dios mío! Lo habéis visto ¿no? El cerdo le estaba ahí Buscando la trufa a la vaca Le estaba buscando la trufa a la vaca A mí no me engañan Son todos unos ¿Qué cojones? Ah vale A veces no sale leche No sé por qué Dame tu leche Cojones Dame tu leche No descontextualicéis Pero dame tu leche Cabrón Dame tu leche Con el macho Pero dámela Vale Rangu Eres un super saiyan Es posible Porque tengo un gran rabo peludo Blanquito es demasiado joven Para producir leche Ah es verdad Que ahora tenemos algunos nuevos Ya Lo reviste Si yo En De la Bile Ad Justad No XD Sale muy pequeñito Salen píxeles ¿Por qué tan temprano? Porque aquí no es temprano Y me viene mucho mejor la hora Semillas de calabaza Rangu Odio en serio cuando youtube se pone en este plan De verdad Me saca de quicio Me saca de quicio Tu comentario Tu comentario acaba de darme cáncer ¿Yo? ¿Por qué? Si es youtube el que da cáncer Me confundí Era yo Rangu rápido Di polla Polla Estamos todos tranquilos ya Vale Es que necesitan mi polla Para estar felices Ya están Genial Eso No tenía ni idea De que iba a gustar Inazuma Eleven Si Juego fatal O sea ¿Sabéis? Pensé Vale Hará un poco de gracia El chiste del tal Mark Siendo Súper tiránico Y me dirán Vale Pero me da cáncer Como juegas para Pero no A la gente le gustó la serie Y me quedo en plan ¿Qué cojones? Así que bueno Mira Yo estoy aquí para que la gente disfrute Si a la gente le gusta Tampoco tengo problema en avanzar Mi miedo es ese Que cuando haya más fútbol Y menos Y menos Historia A la gente le aburra Pero mientras a la gente le guste ¿Por qué no? Vámonos de aquí Voy a ir a por más A por el otro queso que tenemos Y voy a Y voy a vender esto A ver cuánto me dan por ello ¿Vale? Ah También ¿Cómo voy de Calabazas y eso? Las guardé ¿No? Ya no me acuerdo Donde las guardé Ah ¿Qué coño guardé las calabazas? Oh Las vendí todas Perdón Las vendí todas No era mi intención Venderlas todas Mierda No era mi intención Venderlas todas Perdón No las quería vender todas Para nada Pero lo hice Vale voy a hacer vino De fruta milenaria A ver qué pasa No te oigo Sarita Habla más alto Pobre Sarita Nunca sabré qué dijo Me recuerdi Disustrubos Dimusper Llegue a este Y más especial Todo ilnitro Ha donado 5 euros Para que yo lea eso O sea Torreza Le Monier Es Fast De cestis Y ahora Voy a segar Al lado de una cabra Vale Al menos Ni siquiera esto es tan satánico Como el profesor Leighton Y la caja de Pandora Me 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 da algo O sea Cada vez que dicen cosas Del estilo de Me dejé una En plan de No reconozco la seta Y cosas así Me queda lo Pues no te envenenes Vale Rangu Cuando un let's try De Terraria Una vez jugué a Terraria Se hizo de noche Y no se veía nada Y yo estaba en una cueva Intentando subir Con zombies detrás Y Cuando por fin salí Se hizo de día Y fue en plan de No me gusta este juego Zasca Y si hay suerte Oh mira que bien Vamos allá Hubo suerte ¿Qué harías Si tu hijo sale afroamericano? Pues sería raro Porque bueno Stardew Valley está en América No sé Si no está en América Difícilmente podría salir afroamericano Porque tendría que tener Orígenes africanos Y ser americano Lo cual es raro Tal Si mi hijo sale negro Sin embargo Me quedaría en plan de Demetrius Te la voy a cortar Vale Venga Pues eso Vamos a A pillar eso Y nos Oh Primera que vemos Una mena de iridio ¿Verdad? Las cuatro Wow Todo lo que necesitaba Y más No tanto más Como para flipar Pero genial Que pase el tiempo Que si no no nace el hijo hoy Y el video anuncia Que van a hacer Búscalo en la wikia Y si no Haz lo que te dé la gana No ya Ya veo Tengo que hacer lo que me dé la gana Porque joder macho Os contradecís más que la biblia Macho Venga Me di tres mil Nada mal Día quince de otoño Año dos Tu progreso se ha guardado Venga Vamos allá Hasta las nueve nada ¿Verdad? Me parece ¿Tú qué tal? Rango Pero tú no vas a un bebé No me digas Algo había oído Venga Alimenta al niño No le vayas a ir un antojo Me encanta De verdad eres la bomba Rango ¿Cómo vamos de amor? Vale Por fin está entera Es que no sé qué pasó aquella vez Igual fue por los regalos Que le hizo a Rasmodius Que le sentaron mal Ya tenía miedo De haberme dejado el pescado Una de estas El diamante El iridio El huevecito El aceite de trufa Y qué más me había traído yo Que ya no me acuerdo El vino El vino El vino Genial Pues esperemos que esto Funcione Sinceramente No lo tengo muy claro Pero si en el último Quede de segundo Malo será que en este No quede de primero Mi chaval Tiene los productos Con la mejor calidad De todo el valle Por favor Mira mi exposición Y compártelo personalmente ¿Os imagináis que en realidad Todo esto sea lo mío? Lo que yo le voy vendiendo Que elige lo de mayor calidad El cabrón Ey Alguien Alguien Ey El año pasado gané Todos los juegos Serás Bicho Uy ¿Y este tío? No lo recuerdo ¿Quieres probar tu habilidad Pescando? No tengo caña Vale Vamos a ver si gano el Aunque gane No se acaba el tema ¿Verdad? Puedo hacer más cosas después Creo Bueno Ranguas Ya ha dado un gran día Nuestro festival más importante Del año La febrera del Stario Valley Seifer es un nombre perfecto ¿Por qué? Te he dejado puesto libre Por si quieres participar Montad una exposición Avísame cuando esté todo listo Para que podamos Compasar a la valoración Listo ¿Has terminado ya De preparar la exposición ¿Agrícola? Sí Eh Le di que no Ah vale Ya decía yo Perdón Vamos allá Pero bueno Has quedado el primer expuesto La buena puntuación A 103 Viva Rangu Viva Rangu Rangu mola Rangu mola Vale 103 Tu previo Subil medallas estrella Hasta la cu Cuidado Ay no olvides retirar Tu exposición Genial Me encanta Venga Es como Minecraft Ah espera Este jugamos Y se me daba mal ¿No? ¿O cómo? No me acuerdo Espera ¿Cómo era? Vale Ah No 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 Vale Vale No ¿Qué haces? No por favor No me hagas esto Vale No puedo hacer esto bien Porque como estoy Con el tema del directo Si me salgo de la pantalla Se me quita el juego ¿Sabéis? Entonces tengo Tengo un enorme problema A la hora de intentar Empezar a apuntar Si quiera Así que es imposible Que consiga Derrotar esto Si le doy a dos a la vez ¿Se rompe? Sí Mira que bien Uh Eso seguro que valían un montón Wow Sí señor No 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 En serio No puedo apuntar Fuera del juego Es muy difícil No Espera Le di Pero como estaba fuera del juego No contó O sea Le di a que disparase Pero no disparó Por esta Ah Se cambia Cuando salgo del juego Se cambia Que lado es Que lado O sea Son controles medio invertidos Pero por como lo hago yo ¿Sabéis? Se reinvierten de nuevo Puntación 24 ¿Qué pueblo tan bonito tenéis? Amable y acogedor Con un verdadero sentido de comunidad Vale ¿Cuándo se quedó embarazada Abigail? ¿Cuántos días lleva embarazada? ¿Alguien lo sabe? Porque Vamos a tener que hacer Que los días pasen rápido Algo Porque es que si no No va No puedo hablar con el payaso Si no No va a parir nunca la tía Ah, mira mucho la vidilidad de Robin Con la carpintería Utilizo muchas de sus técnicas Adaptadas a mi propio trabajo Buuuu Tramposa Vale Vale Se han ido Al enemigo que huye Puente de plata Y así luego poder recoger el puente de plata Es el truco más ¿Qué hace? O sea Vosotros veis Hacia donde está apuntando él Y hacia donde estoy apuntando yo ¿Verdad? Hace lo que le da la puta gana Juego de Dormir Vuelve Al atril El juego Lo siento No soy capaz de leer eso Vale Vamos a ver ¿Qué tal? Recolección ¿Dónde está lo de la...? ¡Ay mierda! Cogí la miel Y no la vendí Soy idiota Lo siento trolazo Pero cantaré para ti Soy un trolazo Me gusta el pedazo La 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 Vale, perdón Vamos ya Uh, un montón de vino Bien A ver si hay suerte ¡Ey! Venga, por fin lo vamos a comprar Construir... Bueno, construir Construir edificios Ahí estamos Y lo vamos a poner... Ah, es pequeñito el sitio Genial Pues venga Lo vamos a poner... Aquí mismo Genial Tres días para que esté Pero por lo menos Ahora lo... Tal Empezaré a trabajar en tu cuadro Mañana a primera hora Vale, ¿cuándo era su cumple? Vamos a verlo Porque en... Pobrecito Me dio pena con lo de que todo el mundo se iba a olvidar Puedo... Hacer esto Adelante, Rocinante ¡Ja! ¡Eh! No es mala la velocidad No es mala la velocidad Para nada ¡Ja, ja, ja, ja! Me gusta ¡Vamos allá! Venga, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Vale? ¡Vamos allá! Creo que tardaré menos si uno por aquí ¡Ja, ja, ja! Me hace ir a detrui, tru, 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 tru ¡Qué raro queda! Vale Rangu llama a tu hijo Nuno Rangu llama a tu hijo Super Rangu El destructor de mundos ¿Por qué? Pobre niño Llama a tu hijo Twinkie Rangu llama a tu hijo Máximo ¡Oh! ¡Durante la noche había le dado a luz a un bebé niña! ¡Vale! ¡Tenemos una hija! ¡Tengo una hija! ¿Cómo la llamamos? Llama a Laito No, no puedo Es una niña Es una niña Te tenemos que poner nombre de niña Te faltan dos quests del talismán oscuro Y el problema del goblin ¿Qué? Pues lo que más ha salido hasta ahora es Maya Edelweiss Lo que más ha salido hasta ahora es Maya Así que la vamos a llamar Maya Venga Maya Ok Queremos ver a la pequeña Maya ¿Dónde está? ¿Cloé? Digo, ¡Cloé! ¡Cloé! Iba a decir el del vice ahora ¿Rien? Todo ha ido bien Y una Maya forma parte de la familia ¡Cuánta suerte tenemos! ¿Cómo no te despertaste? Estuve gritando como una cerda en la matanza ¡Oh! Mírala ¡Oh, Dios mío! Está en un sitio muy grande ¿Cómo la hemos puesto ni siquiera lanzándola? Maya está durmiendo ¡Qué mona! Y ahora va a crecer, ¿no? Con el paso del tiempo Me seguro En fin Creo que vamos a ir terminando el directo por aquí Porque no puedo más Con la garganta Estoy agotado Habría preferido Maya me cae mejor O sea, sé que es un concepto Que a algunos les cuesta asimilar Pero cuando digo ¡Chao! O sea, cuando digo Voy a terminar el directo ¡Chao! Y termino el directo Es que he terminado el directo ¿De acuerdo? ¿Estamos en eso? Ya sé que hay muchos Que es porque están más atrasados Pero me hace más gracia así ¡Pues! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!